Nosotros consideramos que ya cuando llegamos al almuerzo empiezan los festejos directos Charla, la diversión La idea es que nos podamos sentar con nuestros excompañeros de estudio y charlar y recordar miles de anécdotas y tenemos preparado un panel con fotografías un lugar que queremos destinarlo para que quienes quieran tomar fotografías con sus compañeros lo puedan hacer y después música, la comida, todo, ¿no es cierto? Como somos buenos argentinos festejamos comiendo pero vamos a tener música también como para recordar la música de todas las épocas, de todas las décadas y quien va a colaborar en esto es un ex alumno y egresado de nuestra institución que es José Luis Búrgenes conocido como Cule, muchos lo conocen así, DJ Cule que es de, dicho sea de paso, de mi promoción y bueno, él gentilmente y generosamente aporta su trabajo para que, bueno, nos podamos divertir todos, ¿no? Y pasar un lindo momento, es decir, festejarlo como se debe Bueno, las tarjetas están en venta, recordamos, 500 pesos para los mayores, 250 para los menores se pueden adquirir dónde, cómo lo pueden hacer y hasta cuándo Recordar que el valor es sin bebida, eso es importante también se compra directamente en la Secretaría de la Fundación San Jorge en lo que comúnmente conocemos como el Rapi Pago Tienen que ir ahí a adquirirla directamente Queremos aclarar que no podemos hacer reserva porque tenemos mucha consulta de alumnos que están a cargo de sus promos Y la forma es comprarla, nosotros no tenemos el poder de darles sin pagar Que comprendan esa parte y vean cómo organizarse de otra manera porque el interés está en viajar ese día Viajarían recién el día jueves, todo lo que son de Capital o de otras provincias porque de todas las provincias tenemos exalumnos que bueno, que de alguna forma vamos a encontrar para que puedan tener su tarjeta y ese día puedan vivir el almuerzo Tenemos que agradecer al Archivo Histórico, eso es importante Sí, eso es muy importante, hay que ser muy agradecido El Archivo Histórico está colaborando con la institución, con el registro fotográfico y bueno, están preparando un hermoso panel que se va a exponer en estos días en alguna de las mutuales y luego se va a exponer también en el salón de fiestas más una pantalla que va a tener muchísimas fotos más de las promos y de distintas actividades del colegio a lo largo de todos estos años